Bueno, pues hoy por fin os voy a presentar el cuadro SD-I20 que sabéis que os lo presenté hace ya unos cuantos vídeos atrás y vamos a montarlo con los componentes que os voy a ir comentando. No os voy a sacar mucho de la bicicleta porque quiero que al final veáis el resultado final como queda porque no solamente se ha elegido componentes sino también se ha hecho un trabajo de pintura y de personalización sobre tanto el cuadro como algunos componentes para que quede una bicicleta pues original y chula. Algunos gustarán más, otros menos, pero bueno, diferentes y únicas. Eso está claro que eso lo hemos conseguido. Bueno, vamos a empezar a montar esta bicicleta a ver qué sale de todo lo que hemos comprado o hemos adquirido o también hemos utilizado despiece de otras bicicletas para montarlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar a introducir los cables, o en este caso el cable porque nada más vamos a introducir uno que es el del freno en esta bicicleta. Vamos a utilizar o ayudarnos a utilizar una guía de cable que nos va a ayudar bastante. A mí me va muy bien, además es muy económica. La compré en Aleos Pre, os pondré el enlace a los que os interese. Y en este caso solo vamos a introducir lo que es el freno trasero o el cable del freno trasero puesto que es el único cable que va a ir dentro del cuadro. Es bueno que sepáis que cuando introducimos el cable o la guía de cable y vayamos a tirar que no tiremos de la guía sino que empujemos desde la parte donde hemos introducido el cable, ya sea bien de freno o de cambio para casi no forzar lo que es la guía. La guía está para guiar pero no para tirar. Entonces tiramos desde la parte de abajo. Para el eje de pedalier vamos a utilizar este modelo de rotor que la verdad que podéis utilizar otro cualquiera, os digo el que he utilizado yo, os pondré el enlace. Que si es verdad que hay una cosa que no me ha gustado porque necesita una llave específica para lo que es el mantenimiento o la instalación del eje de pedalier. Entonces ¿qué ocurre? Que si lo compráis y en este caso a mí me venía con la llave de regalo y pensaba que era una llave más de las que tenía pero me di cuenta que no, que las que yo tenía previamente ninguna valía. Es decir, necesitas una llave específica. Es decir, si la pierdes o no la tienes, tienes que ir a la tienda para que te hagan el mantenimiento del eje de pedalier. Entonces eso es un punto negativo que seguramente si yo lo hubiera sabido pues a lo mejor me hubiera planteado otra marca, otro modelo simplemente por ser más fácil a la hora de hacer un mantenimiento. Bueno, empezando por la rueda de adelante le hemos puesto unas cubiertas de la marca continental el modelo Mountain King 2.30 que ya he utilizado yo hasta el modelo anterior de esta cubierta. La verdad que siempre me ha dado un gran resultado. Me siento muy seguro con ella y muy bien. La verdad que muy contento. Le vamos a poner unos discos SRAM con unos tornillos de titanio que le da un toquecillo así de distinción y reducimos unos gramillos de peso. Vaya, para luego comerme las croquetas cuando termine en la ruta. Pero bueno, también los gorditos tenemos derecho a reducir peso a bicicleta, ¿no? Porque si encima le metemos más peso, pues por lo menos me consuelo. La rueda que vamos a ponerle son una Elite Way que sabéis que ya me he hablado en el canal y que vamos a probarlo ahora bien a fondo. La rueda trasera también obviamente va a ser una Elite Way con una cubierta Maxi Crossman 2 que la verdad que me ha dado muy buen resultado en otras bicicletas. El casete o la piñonera vamos a utilizar una piñonera Leonardi de 9 dientes, el más pequeño y 48 el más grande. Que sabéis que hemos hecho un vídeo también hace muy poco sobre este casete que lo tenía en otra bicicleta y la verdad me ha dado muy buen resultado y lo vamos a probar también en esta. Disco de freno exactamente igual, SRAM con tornillería de titanio. Lo que es la tija, vamos a utilizar una tija de carbono de la marca Trifox en este caso el modelo TMK200 que la hemos personalizado con nuestro color puesto que como veis no tiene nada que ver la que podéis comprar digamos a Trifox con el color que nosotros le hemos puesto. El manillar también lo hemos modificado a nuestro gusto y a nuestro poniéndole el color también para que todo quede como si fuera pintado en una sola bicicleta que es un manillar Trifox que la verdad que llevo utilizándolo bastante tiempo y la verdad me ha dado un gran resultado. En este caso no lo vamos a cortar pero seguramente lo cortaremos más adelante pero en un principio tengo el pálpito que para este tipo de bicicleta necesita un manillar suficientemente ancho. Los cambios que vamos a utilizar para esta bicicleta son los cambios SRAM GX AXS electrónicos y el mando que vamos a utilizar en la bicicleta también va a ser un mando GX pero le vamos a cambiar lo que es el pulsador y le vamos a poner el pulsador ROCKER que la verdad que hay una diferencia abismal ya lo comenté cuando os hablé del cambio electrónico y hay una gran diferencia a la hora de trabajar con el cambio con uno o con otro. Lo que son las bielas vamos a utilizar unas bielas SRAM XX1 que hemos modificado lo que es el color para adaptarlo con el color del cuadro va a llevar un plato de 34 dientes también SRAM XX1 y una cadena SRAM XX1. Los frenos que le vamos a colocar a la bicicleta son unos frenos SRAM el modelo LTM G2 que los tenía ahí de un despiece de otra bicicleta y tenía muchas ganas de volver a utilizarlo puesto que le he ido cogiendo el gusto a estos frenos que a mí me han ido gustando más. El sillín es un sillín SIGITALIA el modelo SLR muy contento con el sillín lo tengo en compañía de bicicleta estoy enamorado de él seguramente hablaremos en algún vídeo aunque sea cortito sobre este sillín y por qué me gusta tanto y la tija del sillín es la misma tija que venía con el cuadro y la vamos a aprovechar porque tiene muy buena pinta y vamos a ver qué tal va. Los pedales que vamos a utilizar son la marca TINE el modelo XC8 unos pedales que yo estoy muy contento con ellos y la verdad es que funcionan muy bien seguramente hablaremos en un vídeo también sobre estos pedales. Bueno, el peso de la bicicleta son 8,135 kg y cuando hablo del peso es el total es todo es para salir ya al campo porque yo no entiendo por qué se pesan las bicicletas sin portavidones sin pedales como si fueras al campo sin pedales a ver cómo va a pedalear no entiendo pero bueno para que pareja que pesa menos no, no el peso es 8,135 kg con sus pedales con sus dos portavidones con la batería incluida del GX electrónico es decir para coger y salir al campo totalmente del tirón con el soporte GPS con todo ya bueno y el resultado de todas estas lecciones de componentes de despieres de compras etc, etc es lo siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!